Mi alma bonita, soy Aniel, el arcángel de la luna, la intuición y las emociones profundas. Mi energía está profundamente conectada con los ciclos lunares y cada eclipse es una puerta hacia el despertar de lo oculto en tu interior. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, en este eclipse lunar en Pisces que está por suceder, vengo a ti con un mensaje de transformación y sanación. Este evento celestial es una oportunidad para conectar con tus emociones más profundas, comprender lo que tu alma ha estado intentando mostrarte y abrazar la sanación que viene con la liberación. El eclipse en Pisces es especial. Pisces, siendo el último signo del Zodíaco, representa el final de ciclos y la integración de lo aprendido en esta vida. En este momento, las energías cósmicas y universales te invitan a rendirte a lo que no puedes controlar, a permitir que el flujo de lo divino guía tu vida. Mi hermoso ser de luz, Pisces es el signo de la entrega, la espiritualidad y la compasión. En este eclipse, la luna y su sombra revelarán aspectos de tu vida que han estado en las profundidades de tu ser, esperando a ser liberados. Como el océano, que guarda secretos en sus aguas más profundas, tu alma guarda emociones, patrones y creencias que ahora están listas para ser liberadas. Este eclipse no es un evento cualquiera. Es una poderosa oportunidad para la introspección y el crecimiento espiritual. Te invito a reflexionar sobre tus emociones, a sentirlas con compasión, sin juicio y a preguntarte. ¿Qué emociones has estado reprimiendo? ¿Qué parte de ti necesita sanación? Hijo mío, cuando la luna queda oculta por la sombra de la tierra, es un símbolo de esos aspectos de ti mismo que han estado en la oscuridad. Este es el momento de traer luz a esas áreas, de abrazar tus emociones más profundas y permitir que el amor y la gracia divina las transformen. Yo, Aniel, estoy aquí para guiarte en este proceso. Te envuelvo en mi energía de paz y te invita a confiar en tu intuición, porque este eclipse también potenciará tu conexión con el mundo espiritual. Es posible que sientas un aumento en tus sueños, que recibas mensajes intuitivos más claros y que tengas revelaciones sobre aspectos de tu vida que antes no comprendías. Este eclipse es un portal hacia una comprensión más profunda de tu propósito divino. Piscis, al estar tan conectado con la espiritualidad, te invita a confiar en los misterios de la vida, a aceptar lo que no puedes ver, pero que puedes sentir con el alma. Querido mío, a medida que el eclipse transcurre, permite que la energía lunar te purifique. Este es un momento ideal para soltar viejas heridas emocionales y patrones limitantes. Si has estado luchando con el perdón, tanto hacia ti mismo como hacia otros, este eclipse te brindará la oportunidad de sanar esas heridas. Libérate del pasado. Deja que las aguas de Piscis laven todo aquello que ya no te sirve. En este proceso de liberación, te acercarás a la verdadera esencia de tu ser. Recibe este decreto para que amplifiques en tu vida el poder del eclipse lunar, dice así. Yo permito que la energía divina de hoy me guíe hacia la sanación, la claridad y la paz interior. Libero todo lo que ya no sirve a mi propósito más elevado, y me abro a la intuición y a la sabiduría del universo. Acepto mi transformación con amor y gracia. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Yo permito que la energía divina de hoy me guíe hacia la sanación, la claridad y la paz interior. Libero todo lo que ya no sirve a mi propósito más elevado, y me abro a la intuición y a la sabiduría del universo. Acepto mi transformación con amor y gracia. Gracias, gracias, gracias. 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 , gracias. , gracias. Gracias. , gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. , gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. , gracias. Gracias, gracias. , gracias.